La pesca responsable es la actividad turística más importante en la reserva de la biosfera Ciancán. Es un modelo de desarrollo sustentable en América Latina. Esta área natural protegida está ubicada en el estado de Quintana Roo, México, y es parte del corredor turístico-cultural conocido como Mundo Maya. Contiene ecosistemas característicos de la península de Yucatán, como selvas, manglares, humedales, cenotes, dunas costeras y arrecifes de coral. Habitan importantes especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Ciancán fue declarada reserva de la biosfera en 1986. Es una de las cinco áreas naturales protegidas mexicanas incorporadas a la Lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pertenece al programa El Hombre y la Biosfera y está incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar. El Caribe mexicano está a salvo del pez león, especie invasora que llegó por el Océano Atlántico a los arrecifes de Cozumel, México. Este pez afecta a la biodiversidad de las áreas naturales protegidas de esta zona porque come peces y crustáceos de forma voraz. México logró que este conflicto se convirtiera en una oportunidad económica con una estrategia para la atención del pez león, en donde las cooperativas de pescadores pueden pescarlo como alternativa a especies que tienen veda y así controlarlo al fomentar su consumo. La CONAM realizó recientemente un foro para la elaboración de su Estrategia 2040 del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Participaron especialistas, académicos, autoridades y organismos de la sociedad civil vinculados con el tema de la conservación de la naturaleza. La Estrategia 2040 es una proyección a largo plazo y está alineada a diversos instrumentos internacionales y al Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad de fortalecer los esfuerzos de conservación de la riqueza natural en las áreas naturales protegidas de México.